Música Y si ya nos ponen, les hacemos Nuestro canto con vida y nación Y de pronto a los pasos tendremos Nuestro invito glorioso Jesús Salve al pueblo que temido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando el mérito reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió En los pueblos de la guerra morir se lanzó Música Y si ya nos ponen, les hacemos Nuestro canto con vida y nación Y de pronto a los pasos tendremos Nuestro invito glorioso Jesús Salve al pueblo que temido y fuerte A la guerra morir se lanzó Cuando el mérito reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Música En los pueblos de la guerra morir se merece Música 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 que debemos protegernos utilizando la mascarilla. Y así también cuidamos a todas las familias. Al tío, a la tía, al abuelo, a la abuelita, a todos los que están a nuestro alrededor, tía Carmen. Así es. Familia, sé que están ahí sentados viendo esta transmisión. Así que, como estamos listos, ¡comencemos! La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y serena mejor, porque en las clases jugaremos a aprender. La hora llegó, ya voy a estudiar. Preparan las cositas, que aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, preparan las cositas, que la clase va a empezar. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Vamos, niños, niñas, arriba, arriba, a la clase que ya es hora. El momento llegó, ya voy a estudiar, de aprender las cosas, que me hará sentir mejor. Y voy a estudiar, y voy a cantar, y con mi profe en clase yo me voy a superar. La hora llegó, ya voy a estudiar, y con mis amiguitos aprender es magistral. La hora llegó, ya voy a estudiar, vamos, date prisa que la clase va a empezar. Aprendo la A, aprendo la B, aprendo muchas cosas, y qué chulo es aprender. Y voy a crecer y serena mejor, porque en las clases jugaremos a aprender. ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito, y la lonchera que nos falte, llena de huesitos. Niños y niñas, ¡qué alegría! Hoy estoy muy contenta, porque vamos a aprender a crear estrellas. Vamos a cantar para que la actividad sea más alegre, y además vamos a crear una hermosa poesía. ¿Estás preparado? ¿Estás sentado ahí muy atento? Yo espero que sí, porque ya vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Nos protejemos, el virus se va, y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita, no le abras la puerta, que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID, el coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado, significa estar a salvo. Recuerden niños y niñas que viven de lavarse las manitos a cada instante. Papi, mami, tíos, tías, abuelos, abuelas o ese adulto que te acompaña en casa. En el día de hoy estamos trabajando el cuadernillo número 2 con la actividad sobre las instrucciones para elaborar una estrella. Así que por favor busca la actividad número 3, página número 5 y algo muy importante, tienes que tener el cuadernillo a mano. Niños, niñas, papá, mamá o el adulto que les acompaña en casa. Hoy vamos a realizar muchas actividades muy divertidas, pero sobre todo interesantes. Sí, le voy a decir cuáles son los materiales que vamos a necesitar para esa actividad. Hojas de colores, pegamento, lápiz, lápices de colores, una tijera y ya están listos para ser nuestra estrella y poderle colorear la luz, ese rayo de luz tan hermoso que tiene. Así que no se digan más, vayan a buscar sus materiales porque aquí los espero. Pin, ¿qué te pasa? Tienes frío. ¿Qué haces? Hace un poco de frío, pero yo estoy respirando el ambiente davideño. Oh, sí, hay una besita muy linda, Pin. Sí, se siente muy bien. Muy suave. Los amiguitos están en sus casas, también están sintiendo lo mismo que nosotros. Sí, eso es porque está llegando la Navidad, ¿verdad? Así mismo. ¡Hola! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Bien! Niñas y niños, ¡hola, feliz Navidad! ¡Qué bueno que están todos bien en sus casas! ¡Ay, sí! ¡Pum, pum! Dime, dime, Pin. El ambiente navideño por tu casa, ¿cómo se siente? Bonito, bonito. En la mañana hace una brisa fresca, en la tarde hace otra brisa fresca y en la noche otra brisa fresca. Y también las plantas y los árboles están así como si estuvieran bailando. Así mismo. Muy linda, muy linda. Y el ambiente en la calle se siente diferente porque saben que estamos en una etapa que es muy linda para todos. ¡Ay, sí! Y empiezan a decorar también por ahí. ¡Ay, sí! Muchas decoraciones. Oye, Pin, ¿y por qué es que en diciembre hace una brisa tan fresca y tan bonita por la Navidad? ¿Pero en qué estación es que estamos? ¡Ah, claro! Es porque estamos en invierno. Invierno, sí. Que es cuando hace un frío bueno. Sí, es bueno. Y es algo muy rico para todos porque uno se queda pegado a la camita. ¡Ay, a mí me encanta! Sí, sí. Me dan ganas de quedarme dormido y durmiendo acurucadito con mami y con papi también. Y me meto en la cama a ellos y le digo, bendición papi, bendición mami. Así mismo. Es bonito. Hay como una paz y una armonía. ¡Ay, sí! Todos. Ese es un tiempo de reflexión, de paz y de amor. ¡Ay, sí! Me gusta la Navidad. ¡Ay, tuve el arbolito! ¡El arbolito! ¡Qué linda! Profe Carmen, ¿y esa cara? ¿Qué te pasa? Es que se me rompieron los cuernos del cintillo de reno que yo tenía. Niños y niñas, ustedes recuerdan que yo tenía un cintillo con cuernos de reno así, pero ahora se me rompieron y estoy muy triste. Pero ¿sabes algo, Profe Carmen? Te tengo una sorpresa. Es que yo vi cuando se te rompieron. Una sorpresa. Bueno, ustedes me van a ayudar. A la Profe Carmen se les rompió el cintillo. ¿Qué ustedes creen que yo le traje? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué me trajo la tía? ¿Ustedes sabrán por qué? Ellos sí saben. Ellos se lo están imaginando. Vamos a ver. Cierra los ojos, que te tengo una sorpresa. Cierra los ojos. No mires. No miro. Cuando cuente tres, tú lo abres. ¿Ya puedo abrir? Uno, dos y tres. ¡Tarán! Profe Raisa, qué lindo. ¡Guau! ¿Para mí? Sí, como vi que se te rompieron, dije, le voy a llevar uno a la Profe Carmen. Qué lindo están. Con cuernos. ¿Con cómo se llama esto? Que suena así, cascabeles. Como me gustan. Así mismo, Profe. Como me gustan. ¿Te gustó? Muchas gracias. Estoy tan contenta que quisiera abrazarte, pero estamos todavía con la temporada del COVID y debemos protegernos. ¿Y a ustedes les gustó? Sí, están muy lindos. Y ya que yo tengo mi cintillo, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos una sorpresa, pero antes tengo una inquietud. Tengo una duda. Tengo una duda, tía. Profe Carmen. Y es que yo estaba en el patio anoche. Yo estaba en el patio anoche de mi casa. Salí un poquito a buscar algo. ¡Guárganme esto, por favor! Salí a buscar algo al patio. Entonces, miré al cielo. Estaba oscuro. Miré al cielo y vi algo que brillaba así, que tenía mucho brillo. Pero no era la luna. No era la luna. Entonces, yo dije, ¿y qué será eso? Quería saber si los niños adivinaban qué es lo que vamos a hacer. Y ellos lo hicieron, que es una estrella. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar una estrella. Espera, espera, espera. Niños y niñas, ¿cómo es que vamos a hacer? Profe Raisa, estoy un poco confundida. ¿Cómo vamos a hacer una estrella de allá del firmamento? Aquí. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Vamos a hacer una manualidad muy bonita. Vamos a hacer una estrella. Entonces, para eso, vamos a utilizar una de las figuras geométricas. ¿Cuál figura será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tiene tres lados. Profe, profe. Ah, yo estoy pensando porque... Le voy a dar una pista. Yo comencé a pensar junto con los niños una figura geométrica. Comencé a pensar una figura geométrica y pensé en el cuadrado, pensé en el círculo. Pero ahora, profe, tú dices que tiene tres lados y ya yo estoy pensando y sé. ¿Y ustedes saben cuál es? Yo sé que sí, porque ya lo hemos trabajado bastante. ¿Ya saben? Sí. Es el triángulo. Muy bien. Y tú pensarás, los niños pensarán, ¿y cómo vamos a hacer una estrella con triángulo? No te preocupes. Aquí te lo vamos a enseñar. Primero, te voy a mostrar los materiales. Yo voy a utilizar hojas de color amarillo para que se parezca un chin a las estrellas. Una estrella amarilla voy a hacer. Profe Raisa, tengo una duda. Niños y niñas, ustedes han creado una estrella con triángulos. ¿Cómo será que la profe Raisa nos enseñará a hacer una estrella con triángulos? Tranquilos, que paso a paso lo vamos a realizar. Entonces, volvemos a los materiales. Lo primero que vamos a utilizar es una hoja color amarillo. Pero tranquilos, si ustedes no tienen hoja amarilla, pueden utilizar una hoja en blanco y un color amarillo. También vamos a necesitar un lápiz de carbón. Como este que tengo aquí. Entonces, para trabajar esta estrella parece que es muy fácil porque los materiales son muy sencillos, fáciles de conseguir. Sí, es súper fácil. Y me dices que pueden tener hojas amarillas, hojas en blanco, que también pueden tener periódico, una hoja para trabajar. Lo importante es que lo hagan. También vamos a necesitar una tijera sin punta. Recuerden que debemos utilizarla sin punta. Pero si usted no tiene sin punta en casa, debe utilizarlo con un adulto. Con ayuda de un adulto siempre. En este caso, aquí tengo mi tijera sin punta. Profe Carmen, yo necesito que tú me ayudes a dibujar un triángulo. Vamos a dibujar cinco triángulos. ¿Cuántos vamos a dibujar? Cinco. Muy bien. Entonces, niños y niñas, recuerden que en casa ustedes van a hacer cinco triángulos. La profe Raisa me está pidiendo que le dibuje un triángulo. Y el triángulo tiene, acordamos que tenía tres lados. Uno, dos y tres. Entonces, es un triángulo que le voy a hacer para que la profe nos ayude. Entonces, con el lápiz, voy a trabajar lo que es el triángulo. ¿Estamos listos? Están muy atentos, observando. Necesito, por favor, niños y niñas, que se concentren en el televisor. Tomen los materiales que vamos a utilizar, pero primero observen cómo se hace y luego lo pueden hacer como salga, como ustedes puedan, porque sabemos que lo van a hacer muy bien. Así que comenzamos trazando una línea. Nos dijeron que un triángulo tiene tres lados. Entonces, tenemos nuestro primer lado. Se está quedando muy bien. Voy a trazar la otra línea. Y luego, ¿cuántas líneas ya tengo? Tengo dos líneas. ¿Cuántas? Entonces, ya tengo dos lados, solo me falta uno. Voy a unir este lado, que es esta línea, con esta otra línea, para formar mi triángulo, trazando la línea con el lápiz. Profe, yo no te pregunté si ese tamaño está bien. Está bien. Ustedes lo pueden hacer del tamaño que puedan en casa. Nosotros lo vamos a hacer grande, porque escogí ese modelo, pero el tamaño que ustedes quieran. Recuerden que como a usted le salga, le va a quedar bonito. Me va a encantar. Y a su profe de la escuela también. Entonces, gracias, profe Carmen, por dibujar el triángulo. ¿Qué es lo que continúa? Y es recortar. Aquí yo tengo mi tijera sin punta. Y miren aquí. Si observamos bien la tijera, tiene dos lados, ¿verdad? Que es para introducir los dedos. En este lado, que está aquí, yo voy a introducir... Interesante. Mi dedo mayor, que es este, y mi dedo índice. Lo voy a colocar aquí. Y el pulgal, lo voy a colocar en el más pequeño. Y voy a abrir y cerrar. Abrir y cerrar, bien despacio. Así que tranquilo, tómese su tiempo para hacerlo. No hay prisa. Voy a recortar todo el borde del triángulo por la línea. Voy a hacerlo por toda la línea. Y recordando que ustedes van a tener que hacer cinco. Este es solo uno. Ustedes van a hacer cinco triángulos en casa, del tamaño que puedan. Y les recordamos que si no tienen el color de hoja amarillo, puede ser hoja en blanco, puede ser hoja de revista, hoja de periódico. Lo importante siempre es que hagan la tarea y la guarden en la caja de evidencia. Entonces, si ustedes lo están haciendo conmigo, vamos a hacer este ejercicio. Cierro, abro, cierro, abro, cierro y continúo con la otra línea. Abro, introduzco mi tijera, cierro, abro, cierro, abro y listo. Aquí está mi triángulo recortado. Yo voy a recortar solo uno porque aquí yo tengo otros un poquito más grandes. Eso era para que ustedes lo observaran. Recuerden que son... ¿Cuántos triángulos fue que yo dije? Cinco. Muy bien. Pero vamos a contar. Vamos a contar. ¿Están listos? Sí. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco triángulos. Muy bien. Muy buen trabajo. Pero sigo con la duda, ni niñas. No tiene forma de estrella. ¿Cómo ustedes creen que lo haremos? Ella nos ha colocado estos triángulos. Pero, ¿cómo nosotros, ustedes y yo, vamos a aprender a hacer una estrella con triángulos? Cinco triángulos. ¿Ya han pensado cómo? Yo estoy pensando. No te preocupes. No se preocupen. Que aquí lo vamos a hacer. Entonces, ya tenemos nuestros triángulos recortados. Ahora, van a buscar una hoja en blanco para pegarlo. Yo lo vuelvo a retirar. Ustedes pueden utilizar pegamento, hega, cualquier tipo de pegamento que usted tenga en casa. Yo voy a utilizar aquí un poquito de cinta pegante. De esta. De esa misma. Entonces, profe Raisa, los niños pueden utilizar cualquier tipo de pegamento que tengan en casa para hacerlo. Bueno, y tú estás utilizando esta cinta pegante para más práctico porque es lo que tienen a la mano. Sí, pueden utilizar hega, pueden utilizar un silicón que empasta para niños porque ellos pueden pegarlo. O pueden utilizar también cinta pegante si mami tiene o papi en casa. Así que, pero también si no tienen, pueden dibujarlo. Recuerden siempre buscar la ayuda de los elementos que necesitan con el adulto que esté en casa. Entonces, vamos a observar el triángulo. Aquí yo tengo mi triángulo y ustedes pueden observar que esta punta sobresale, ¿verdad? Sí. Entonces, esta punta que sobresale, yo la voy a colocar hacia arriba. Ustedes están atentos en su televisor. Ahí pendiente a lo que la profe Raisa está colocando. Observen bien para que le quede muy lindo. Te está quedando muy interesante. Aún no sé cómo va a ser esta estrella. Yo sé que ustedes se están preguntando, ¿cómo vamos a hacer la estrella? Pero no se preocupen. Sigan esto paso por paso y ya verán cómo quedará. Entonces, aquí tengo el segundo triángulo. ¿Cómo lo vamos a pegar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tranquilos. Recuerden que siempre nos vamos a guiar de la puntita que está un poquito, que sobresale, que es esta. Esta lo vamos a pegar al lado, hacia los lados. Esquina con esquina vamos a pegar aquí. ¿Puedes ver, profe? Estamos observando los niños y yo concentrados, pendientes de cómo va a quedar esa estrella. Y estoy viendo que ya tenemos dos triángulos. Uno y dos. Faltan, faltan, aún faltan. Entonces, ¿y cómo es que va a quedar? Para mirar, pueden observar que estas esquinas están pegaditas. Vamos a hacer lo mismo del lado contrario. Están observando, niños. Muy atentos para que puedan hacer las de ustedes en casita. Me gusta mucho esta actividad porque podemos trabajarla en familia, con un primito, con una primita, con un tío, con una tía, con el abuelo, con las abuelas, con papá, con mamá, con cualquier adulto que esté con usted acompañándole. Todo el que esté en la casa puede integrarse y trabajar en equipo. Sé que lo van a hacer muy bien. Voy a pegar la próxima del lado contrario. Profe Raisa, ¿y cuántos triángulos llevamos? Vamos a ver. Tenemos uno, dos y tres. Entonces, uno, dos y tres. Uno, dos y tres. ¿Cuánto nos faltarán? Uno, dos y tres. ¿Cuánto tú crees, profe Carmen, que nos va a faltar para completar? Son cinco triángulos. Y tenemos tres. Entonces, ¿cuántos ustedes creen que nos faltan para formar nuestra estrella? ¿Cuántos ustedes creen? Déjenme ayudar a la tía a colocar y a cortar esto para agilizar el proceso. Gracias. Y así trabajamos las dos juntas. Muchas gracias. Se lo voy a colocar aquí en lo que tú vas hablando. Entonces, el próximo triángulo lo voy a pegar con la punta hacia abajo. Siempre recordando pegar esquina con esquina. Estamos observando cómo está quedando esa estrella. Va pareciendo una estrella, Jan. ¿Ya tiene forma de estrella? Sí. Vamos a ver. ¿Y cuántos triángulos tenemos? ¿Podemos contarlo? ¿Podemos contarlo, profe? Sí. ¿Me acompaña? Tenemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Y cuánto nos faltan para completar cinco? Uno. Muy bien. Entonces, el próximo y el último que nos queda, lo vamos a colocar también de forma hacia abajo, pegando esquina con esquina. Esta la voy a mover un poquito. Observen, observen lo que la profe está haciendo. Están viendo la estrella. ¿Ya tiene forma de estrella? ¿Le está gustando la actividad? Yo sé que sí, porque a mí me está gustando y voy a hacer también los míos. ¿Listos para hacer sus triángulos? ¡Sí! Voy a moverlo un poquito para seguirle dando forma. ¿Qué fácil se pueden hacer actividades desde casa utilizando formas geométricas? En este caso, triángulos. Sí. Vamos a contar nuevamente para ver si están completos los cinco triángulos que utilizamos para formar nuestra estrella. ¿Te parece? ¿Le parece bien? ¿Están listos? ¿Están listas? Vamos a contar uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco triángulos. ¿Ves, tía Carmen, que con los triángulos, con las figuras geométricas, podemos crear muchas cosas divertidas? Yo estaba muy pendiente de todo eso que tú estabas haciendo porque me tenía sorprendida. ¿Cómo es posible que se pueda hacer una estrella con triángulos? Pero, ¿cuánto nos hemos divertido realizando esta actividad? Recuerden guardar todo en su caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra de la escuela. Profe Raisa, ¿qué tal si pasamos a ver la estrella completa que está ahí atrás? ¿Te parece? Me parece una idea genial. Síganos. Miren, cómo quedó la estrella ya completa con los cinco triángulos. Profe, ¿podrías contar los cinco triángulos, por favor? Claro que sí. ¿Me acompañan niños? Sí, vamos a contar uno, dos, tres, cuatro y cinco triángulos. Muy bien, esa es nuestra estrella. Esperamos que ustedes también realicen su estrella en su casa y lo guarden en la caja de evidencia. Nos vemos. Ya pasaron varias horitas desde que a mi mamita me dio de desayunar. Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y hacer más sabio, hacer más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar. Guineíto, galletitas, un bolito de jugandules. Pero a mí, a mi barriguita, lo que más me gusta es un huesito. Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y hacer más sabio, hacer más rápido que un rayo. A mí me encanta merendar. ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! Y me la como todita, toda, toda, todita. Me encanta mi merendita. Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachuz Y todos a merendar, qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay No se muevan, volvemos en breve ¡Qué bueno que ya estamos de vuelta para seguir con este proceso de enseñanza-aprendizaje! Estrellita, dame luz Dame luz, dame luz Estrellita, dame luz Dame luz, dame luz ¿Te gusta? Muy linda canción, qué linda canción estás cantando, tía Raiza ¿Les gustó la canción? Sí, profe, a mí me encantó esta canción Y dando continuidad a la actividad que acabamos de hacer acerca de las estrellas Y elaboramos una estrella ¿Qué tal niños y niñas? Si nos ayudan a crear esa luz, ese destello que aparece en el cielo Y se lo colocamos a nuestra estrella, a esa estrella que ya hicimos Pero primero, ¿qué tal si cantamos la cancioncita otra vez? Los invito a ponerse de pie para cantar con nosotras esta linda cancioncita que estábamos haciendo Vamos niños y niñas, párense para que cantemos junto a la profe Raiza esa hermosa canción Entonces, vamos a echarnos un poquito para atrás, profe Carmen Échense para atrás Y como dice la canción Estrellita, dame luz ¿Qué tal si hacemos esto? Vamos a colocar nuestro dedito hacia arriba Levantamos la mano y dedito hacia arriba Exacto, y lo hacemos de arriba hacia abajo De arriba hacia abajo Exacto Sí, sí, no hay problema, no pasa nada De arriba hacia abajo Ya saben niños, vamos a hacerlo otra vez De arriba hacia abajo Ustedes ya saben, están listos para hacerlo Observen Ahora con el ritmo de la canción Una, dos y tres Estrellita, dame luz Dame luz, dame luz ¿Cogiste el ritmo, profe? Ustedes saben niños que necesito ensayar esto varias veces para tomarle ritmo Ustedes ya le tomaron el ritmo Ayúdenme Sí, más o menos, no te preocupes Lo vamos a hacer de nuevo Vamos otra vez Observa bien, profe Carmen Observa bien Levanta en su mano Estrellita, dame luz Dame luz, dame luz Estrellita, dame luz Dame luz, dame luz Muy bien Te quedó bien Y a ustedes me imagino que le quedó fantástico Yo debo seguir ensayando eso de dame luz, dame luz Pero algo que estoy pensando es ¿Qué tal si ustedes nos ayudan a crear ese destello? Ya le había dicho que necesitaba su ayuda Pues ahora quiero que se concentren Porque necesito que me ayuden a crear ese destello que hace que la estrella brille Es muy fácil ¿Ustedes han podido ver esa luz que sale de las estrellas? Sí Ustedes me pueden ayudar a crear ese destello Profesor Raiza, niños y niñas, ¿podrían ayudarme ustedes a crear ese destello? Es muy fácil Solo tienen que observar lo que voy a hacer después de la explicación Entonces, los niños y yo te vamos a observar a ver cómo se dibuja ese hermoso destello que sale de las estrellas Sí, profe Raiza, es fácil Lo que necesito es que busquen la misma estrella La misma estrella que tenían hace un rato la que hicimos Con esa misma estrella vamos a trabajar y le vamos a crear el destello ¿Recuerdan la canción que la profe acaba de cantar y nos dijo que levantáramos la mano de arriba hacia abajo? Nosotros vamos a hacer algo similar Solo que el destello vamos a utilizar unos materiales para hacerlo Y sería de adentro hacia afuera ¿De adentro hacia afuera? Sí, sí, no te desespere Que yo voy a explicarle a los niños y a ti también cómo se hace ¿Estamos listos? Estoy lista Estás lista Entonces, tienen ya esa estrella Vamos a contar hasta... ¿Diez? Diez, sí, para que la busquen porque ellos la guardaron en la caja de evidencia Entonces necesitan tenerle a mano la estrella Un color, un crellón En este caso yo voy a utilizar un crellón amarillo Un color amarillo Pero ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran Yo tengo amarillo, yo tengo naranja Pero ustedes van a utilizar el que ustedes tengan en casa Entonces, vamos a contar ¿Están listos para que vayan a buscarla? Muy bien Muy bien Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y pies Que vamos a tomar un crellón, un lápiz, lo que los niños tengan en la mano en casa Y vamos a formar el destello de adentro hacia afuera De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Recordando que como ustedes puedan Pero es importante que observen lo que voy a hacer Tomando el lápiz, en este caso el color De adentro hacia afuera Voy a pasarlo varias veces De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera varias veces Demen un segundito mis niños Porque yo quiero que ustedes puedan ver muy bien Esa luz, ese destello que tiene nuestra estrella Que hace que ella brille Voy a pasarlo varias veces Para que pueda verse bien Cambio un poco la posición del color Lo agarro de manera diferente Sé que no es la ideal Pero es que es un poco incómodo en esta ocasión Porque quiero que se vea bien de bien Por eso el lápiz se esconde de vez en cuando Entre el pulgar Pero necesito que ustedes vean ese destello Ese brillo ¿Logran observar? Entonces voy a proceder a hacer el otro destello De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Varias veces Varias veces Para que ustedes puedan ver ese brillo Mi estrella va a brillar mucho para ustedes De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Voy ahora a otro destello Pero vayan observando ¿Cuántos destellos estoy haciendo? En un ratito lo vamos a contar Pero ahora necesito que observen Que el destello va de adentro hacia afuera Ese brillo que hace que mi estrella en el cielo Se vea radiante De adentro hacia afuera Van observando Están listos Te está quedando muy bonito De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Para que ese destello se vea muy bien Ahí De adentro hacia afuera Así está perfecto Y este es el último Que va de adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Varias veces Yo lo estoy repitiendo Ustedes lo van a hacer como pueda De adentro hacia afuera De adentro hacia afuera Para que la estrella brille mucho ¿Te gusta? Me encanta ¿Y a ustedes les gusta? ¿Será a profe Carmen que puedo intentarlo? Sí, porque me gustó eso A ver si puedo coger el ritmo De adentro hacia afuera ¿Y tú quieres intentarlo con este color? No Quiero utilizar este color Para darle un tono diferente Para que se vea un poquito más radiante ¿Qué color es ese? Voy a utilizar este color Que es naranja Ustedes pueden utilizar El color que ustedes tengan en casa Con ayuda de su mami De su papi El adulto que está en casa Pueden facilitarle esos recursos Para ser su estrella Nosotros tenemos estos colores Y utilizamos el amarillo Y en este caso el naranja Entonces, como estoy de este lado Voy a iniciar por este lado Vas a iniciar por este lado Entonces sería De adentro hacia afuera Vamos a ver De adentro hacia afuera Muy bien Y ustedes, ¿cómo van? Vamos a repetirlo de nuevo De adentro Hacia afuera ¿Les gustaría? Profes Raiza Les gustaría a los niños y a las niñas Cambiar de color Ustedes pueden hacerlo Si tienen este recurso Ese lápiz Pueden utilizar el que quieran Ven que está cambiando Como de tonalidad Y le está dando como un color más brillante Está brillando esa estrella ¿Puedes continuar? Sí, me voy a mover un poquito hacia acá Y yo me voy a mover hacia acá Y continúo Entonces ¿De dónde es, niños? De adentro hacia afuera Muy bien, Profes Raiza Entonces continúo aquí De adentro De adentro hacia afuera Otra vez De adentro hacia afuera Yo sé que ustedes lo están haciendo muy bien Vamos a continuar en este de aquí ¿Le parece? Sí Recuerden Recuerden Coger su crayola Y vamos De adentro hacia afuera Pueden pedir ayuda a ese adulto De ese color que necesitan Para que quede así brillante Entonces De adentro Hacia afuera De adentro hacia afuera Yo sé que ustedes lo están haciendo fantástico Yo sé que ustedes lo están haciendo fantástico Ya casi estamos terminando Vamos a continuar De adentro hacia afuera Qué bien lo está haciendo la Profes Raiza Lo estoy haciendo bien Muy bien, te está quedando y brilla más Muy bien Vamos a intentarlo de nuevo De adentro hacia afuera Y no queda ¿Cuánto nos quedan? Vamos a contar Vamos a observar Esta tiene Y esta tiene Y esta También Bien Entonces Como tú estás diciendo Que esta tiene Y esta también ¿Qué tal? Si lo ponemos a los niños A contar Y yo te ayudo a contar Y juntos Hacemos ese equipo Para contar A ver ¿Cuántos destellos tienen? Excelente ¿Están preparados? Sí Vamos a contar ¿Están listos? Vamos Uno Dos Tres Cuatro O sea Que ya llevamos Cuatro destellos Entonces Vamos a ver ¿Cuánto nos falta Para completar cinco? ¿Cuántos serán? ¿Ustedes recuerdan Cuántos ¿Cuántos triángulos Tenía nuestra estrella? ¿Lo recuerdan? Cinco Y están observando Cuántos destellos Tiene ahora Esta estrella Que creamos para ustedes Cinco Muy bien Vamos a continuar Con el último destello De adentro Hacia afuera Otra vez De adentro Hacia afuera ¿Les gustó? Qué linda Quedó la estrella Pero como esta es una actividad Realizada en equipo Nos falta un detalle Muy importante ¿Saben cuál es? ¿Qué nos falta Colocarle A nuestro trabajo Que hicimos En esta ocasión La profe Raisa y yo Si lo hiciste Si lo hiciste Solo en casa Puedes escribirle Tu nombre Pero si te ayudó Mami Una tía Papi O un adulto Debe colocar Tu nombre Y el nombre De esa persona Que te ayudó En casa Entonces Como yo te ayudé Profe Carmen Vamos a colocar Nuestros nombres Así es Vamos a colocar Tu nombre Mi nombre Y también La palabra Que representa El nombre De la estrella Entonces Aquí Voy a escribir Mi nombre Ustedes saben ¿Cuál es mi nombre? Yo sé que sí Y es Raisa Muy bien Muy bonito Te está quedando Raisa Muy bonito Entonces Ya Solo me falta Escribir Mi nombre Y la palabra Estrella Yo me voy a mover Para acá Y yo voy a escribir Mi nombre Que es Carmen Carmen Está muy bonito Tu nombre Y la palabra Estrella La voy a colocar Aquí Recordándoles Que todas Las actividades Tienen que tener Esa identificación Que los representa ¿Quién lo hizo? Lo hicimos La profe Raisa Y yo Raisa Y Carmen Pero ¿Qué es? Una estrella Colocamos Esa palabra Es Estrella Estrella Raisa Carmen Un dato importante Que este trabajo Que hicimos La profe Raisa Y yo Lo vamos a colocar En la caja De evidencia Y tú Niño y niña ¿Dónde lo vas a colocar? Ya sabes Sí Ahí mismo En la caja De evidencia Y luego Se lo vas a enseñar Aquí en profe Raisa A tu maestra A tu maestra A tu maestra De la escuela No enfermar No enfermarse Hasta la próxima Navidad Navidad Linda Navidad Noche de alegría Y felicidad Es momento Que vayas Y tomes Un poco de agua Porque ya regresamos Ay ya regresamos Qué bueno Porque hay muchas actividades Dedicadas para ti ¡Cascabel! ¡Cascabel! ¡Lindo Cascabel! ¡Y Cascabel Navidad! ¡Lindo Cascabel! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta la Navidad! ¡Me encanta! Espero que a todos ustedes También le guste mucho La Navidad ¡Ay! ¡La Navidad! ¡Por fin llegó! Se siente en el ambiente Que ya llega La Navidad ¿A ustedes me gusta La Navidad, niños? ¿A que ya se siente? Sí Se siente Más frío Se siente Como que va A nevar Aunque no nieve Se siente Que hay que poner Arbolito En mi casa El arbolito Lo ponen Desde noviembre ¡Ja, ja, ja! Pero ustedes Pueden poner El arbolito Ahora Cuando se siente El ambiente De la Navidad A eso se le llama Brisita de Navidad Sí Es Es la brisita No es que haya Una brisita No Aquí el tiempo El clima Es siempre el mismo Pero a eso se le llama Cuando se siente Eso Que tú sientes En el corazón Como que Es una época De amor De tener muchos Amiguitos De querer más A la gente De que nos regalen Cositas ¡Ja, ja, ja! Pues eso Es una época Muy linda Cuando se siente Eso En el corazón Pues sabemos Que es El tiempo De la Navidad Y todo en la ciudad Se llena De 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 colores Y la gente Anda contenta Y se ponen gorros Como yo ¿Eh? Pueden salir a buscar El gorrito ¡Ahí va un gorrito! Usen gorrito Pónganse lindos De cor en la casa Y díganle a la gente ¡Gente! ¡Los quiero mucho! Que les traigan Muchos regalos Y pueden hacer Como hace santa ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, 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 jo! Eso es La Navidad El ambiente Navideño La brisita De La Navidad ¿Le gustó? Ahora yo voy a seguir Jugando con mis arbolitos ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Linda Navidad! ¡Cascabel Navi! ¿Alguien tiene un huesito navideño por ahí? ¿Eh? Que me manden un huesito ¿Eh? Esto es un arbolito No Huesito Profe Carmen ¿Qué tú estás haciendo? Te veo como así Concentrada Sí, estoy muy concentrada Porque como hemos estado trabajando con estrellas Destello El cielo infinito Se me ocurrió Mientras tú estabas ahí Escribir Crearle a los niños Una hermosa poesía Una poesía Sí, una poesía Sí, una poesía Sí, relacionada con la estrella Porque como estamos hablando De estrella Del infinito Del cielo De esta clase tan divertida Entonces Me inspira Y creo Una poesía Pero ¿Qué tal si tú nos las compartes Y así Escuchamos A ver Claro Quieren Niños y niñas Quieren escuchar esta poesía Les gustaría Oír Esto que creé Para ustedes Mi querida Profe ¿Tú estás preparada Para escucharla? Estoy preparada Preparadísima Entonces Yo la voy a leer Para que Los niños Y las niñas Allá en casa Puedan Escuchar esto Que creé Junto a ti Con mucho amor ¿Me permites? Déjame tomar Esta regla Para que se pueda ver Mucho mejor Escucha ¿Estás preparada? Estoy preparada Un día En un bello campo Se encontraron Pin y Pon Y mirando Al infinito Una luz Los deslumbró ¿Te está gustando? Me está gustando Espera Espera ¿Cómo brilla Esa luz Allá en el infinito? Le dijo Pin a Pon Me está gustando Mucho Entonando Una canción Bailaron Un rico son Guau Pero ¿Qué No, 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 no ¿Teluzo? Sí, sí, hay que repetirla ¿Y a ustedes? ¿Les gustó esta poesía? Me gustó porque habla de estrella De De luz De pin y pon De canción Lo que pasa es Profe Que al estar hablando De estrellas Y de todo eso Me motivé Y creé esto Para ustedes Pero Necesito ahora Que Juntos Con los niños Y las niñas Yo voy a leerla Y tú la vas a repetir Y ellos también En casa Nos van a acompañar ¿Pueden acompañarnos? Yo sé que sí Están listos Pongan mucha atención Niños y niñas Concéntrense Concéntrense bien Todo lo que yo diga La Profe Raisa Y ustedes lo van a repetir Vamos a ser equipos Ustedes Y yo Vamos a acompañar A la Profe Carmen A recitar Esa hermosa poesía Que ella acaba de crear Me encantó Y yo sé que ustedes También ¿Están listos? ¿Y están listas? Entonces Profe Raisa Yo voy a hacer una pausa Y ahí entonces Los niños y tú Repiten Lo que yo acabo de decir Perfecto ¿Están listos? ¿Estás preparada? Estoy preparada Vamos Un día en un bello campo Un día en un bello campo Se encontraron PIN y PON Se encontraron PIN y PON Y mirando al infinito Y mirando al infinito Una luz los deslumbró Una luz los deslumbró ¿Cómo brilla esa luz? ¿Cómo brilla esa luz? Allá en el infinito Allá en el infinito Le dijo PIN a PON Le dijo PIN a PON Y entonando una canción Y entonando una canción Bailaron un rico son Bailaron un rico son ¡Ay, qué chula! Y divertida está esa poesía A bailar con la poesía A bailar Ese rico son Yo creo que ¿Qué tal si la decimos otra vez? Porque yo sé que los niños Ya casi casi Se le están aprendiendo Y Vamos a hacerle igual Como le estábamos haciendo Yo leo Una estrofa Un pedazo de la canción Hago La pausa Y ustedes Junto a la propia Raiza En equipo Porque trabajar en equipo Es la manera Más divertida de aprender Entonces lo repiten Muy bien Un día En un bello campo Un día En un bello campo Se encontraron PIN y PON Se encontraron PIN y PON Y mirando al infinito Y mirando al infinito Una luz los deslumbró Una luz los deslumbró ¿Cómo brilla esa luz? ¿Cómo brilla esa luz? Allá en el infinito Allá en el infinito Le dijo PIN y PON Le dijo PIN y PON Y entonando una canción Y entonando una canción Bailaron un rico son Bailaron un rico son Me da mucha Mucha risa Porque suena alegría Baile Ustedes Niños y niñas Junto con nosotros Hicieron un buen trabajo Profe Raisa Y lo más importante Es que ustedes Pueden crear Su propia poesía Así Que pidan ayuda A cualquier adulto Que esté acompañándote Para que juntos Se diviertan Y aprendan en familia Espero que le haya gustado Todas las actividades Que hemos hecho Hasta ahora Esta la voy a guardar En la caja de evidencia Buenos días Buenos días Amiguitos Buenos días Supercholísimos Navideños Y hermosos Buenos días Nico Hola Lua ¿Cómo estás? Bien Mira me dijo ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Preciosa Hermosa Tú pareces una flor En medio de otra rosa Ay que linda Que linda Me gusta mucho Mira esas flores Me la regaló Mi querida Y adorada Directora Ay si Esa directora A mi me encanta Sobre todo Esos consejos Que ella da En la mañanita Tempranito Yo soy Nico Nico Conca Me gusta Me gusta Me gusta La navidad ¿Tú has sentido El frito Y la brisita Navideña? Que brisa tan hermosa Es diferente La brisa Lua Si Es como Como si fuera Blanca Blanca Yo la vi rosadita Fush Ay yo la veo así Como blanca Como la nieve Como Frita Como fresca Tu la ves la brisa Como que la siento así Se siente la brisa Como que si yo le pusiera un color Le pusiera blanco así Ay que linda La brisa de la navidad Es hermosa Pero miren Tienen que cubrirse de ella No vaya a ser que Fuáquete Fuáquete Te de un resfriado Y te de un cobi Y una cosa rara Si Por la mañana Mi mami me pone Un abriguito Dentro de la ropa Una flanelita Muy bien Es una madre Muy dedicada Mi mami me pone Tres abrigos Porque sabe que yo Que a mi se me olvida Como ponerme los abrigos Pero ella me puso Tres abrigos Así que a disfrutar De la brisa de la navidad Si Bien abrigaditos Y a salir a pasear Un poquito Porque la situación No está para estar mucho Con mucha gente Pero puede salir A su patio A jugar A sentir la brisa De la navidad Ajá Todo eso que tu dices Está muy bien Y pónganse su mascarilla Una mascarilla navideña ¿Verdad Casilo? Si Siempre A mi me gustan Y hola Un olor La brisa huele Tu sabes que la brisa huele Ay si como verde huele Ese olor es verde Ese olor yo le pongo El color verde Si Y cuando mi vecino Mi ringo Está preparando Uno pastelito Que él hace rico 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 Yo vuelo así Como la brisa A mi me encanta la navidad Y a mi también A disfrutar de la navidad A disfrutar de la navidad A disfrutar amiguito de la brisa navideña En esta navidad Adiós Chao Hasta la próxima A guardar A guardar Cada cosa en su lugar A guardar A guardar Cada cosa en su lugar Niñas y niños Llegó el momento De recoger Y guardar Pero recuerden siempre Que después Que realicen Todas sus actividades Deben escribir su nombre Como puedan Mostrársela A la maestra del grado Y guardarlo Aquí en la caja de evidencia Es muy importante Que practique Todo lo aprendido Durante el día de hoy Diviértete Pero si vas a salir No se te olvide Ponerte tu mascarilla Y lavarte bien las manos A guardar A guardar Cada cosa en su lugar A guardar A guardar Cada cosa en su lugar ¡Hey! ¡Wow! ¡Qué maravilloso día El de hoy Día Carmen ¡Felicidades! Niños Lo han hecho Súper, súper, súper Súper bien Estamos muy orgullosas De su trabajo Como siempre Con la ayuda De papi y mami Desde casa Así es Ya saben A recoger Todos sus útiles Y también A descansar Recuerden siempre Que deben Lavarse las manito Así que mañana Aquí los esperamos A la misma hora Y por el mismo canal Porque es una Cita ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día Maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más Cuentos que escuchar Cuentos que escuchar Mañana habrá más Cuentos que escuchar De reír ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Mañana nos volvemos A encontrar Y todos juntos Vamos a aprender Porque el día de hoy Queremos cumplir Pero mañana hay más Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir Divertir Mañana habrá más Divertir Cuentos que escuchar Mañana habrá más Cuentos que escuchar Mañana habrá más ¡Hasta mañana! CC por Antarctica Films Argentina